En el siglo XVI se produce la conexión comercial entre el Imperio Min y el Imperio Español. A través de Manila, Acapulco, Sevilla y de ahí al resto de Europa, se crea la primera globalización. Es una historia apasionante que no ha sido contada. El Imperio Español existió y cambió el mundo. Pero de aquellos tres siglos y medio, desde luego no hay vergüenza posible. Soy José Luis López Dinares y llevo más de 20 años haciendo documentales. Creo que esta película es importante porque no se conoce la historia de la primera globalización que fue la del Imperio Español. Yo estoy segura de que a muchísima gente le va a interesar esta película y lo que tiene que enseñar. Los españoles que en el XVI y el XVII primero cruzaron el Atlántico, después cruzaron un continente. Para seguir más allá, llevaron la civilización cristiana, es decir, judía, griega y romana, a América. Y allí, en un fantástico proceso de mestizaje, se fundió y creó algo completamente nuevo. Ese milagro de la cultura humana es lo que queremos que resulte al espectador fascinante. España es la penetración del Atlántico, el ir al oriente por el occidente. Eso es España desde el punto de vista histórico. Somos exactamente igual América que nosotros porque no en vano estuvimos unidos cuatro siglos. Se ha visto que hay un público muy interesado en que le cuenten su historia de otra manera. Quiero buscar la participación de todo el mundo que tenga esta inquietud que tenemos los que realizamos la película. Rapto y violaciones cogerán a las criaturas y las defenestrarán sin piedad. Ni el infierno es comparable a la furia española. Porque la historia de España se ha construido sobre toneladas de propaganda a lo largo de los siglos XVI y XVII que se ha transformado en la versión oficial de la historia de Europa y del mundo occidental. Yo siempre digo, ¿por qué la historia es tan importante? Es que quien conoce la historia construye el futuro. Es solo con el conocimiento del pasado como podemos construir un futuro sólido, por una parte innovador y a la vez anclado en las raíces históricas. La historia del mundo no se puede explicar sin la historia de España. Lo que ocurre en Hispanoamérica y en España es que en lugar de asumir el pasado le cargamos. Y esa carga sí que va acondicionando las respuestas que damos a los problemas del presente. Sí, siempre ha sido cierto, porque siempre ha sido cierto. Ahora más que nunca la lucha por el pasado es la lucha por el futuro. Es muy importante que esta película la hagamos entre muchos. Que una vez hecha la película sea nuestra, pero nuestra quiero decir de todos los que hemos colaborado en ella y de muchos más que llegarían a apreciarla. La historia del mundo no se puede explicar sin la historia de España.